...de ver los lineamentas del sínodo, el instrumento labores, y el propio sínodo se daría en cuenta que al hablar de escenarios, Rino, Fisiquela y los que están llevando todo el tema de la nueva evangelización, nos hablarían de esto. Tenemos que predicar el Evangelio en la pastoral ordinaria, tenemos que hacer una liturgia que sea evangelizadora, tenemos que afrontar nuestra cultura secularizada, tenemos que defender la vida, hoy, hoy, a las 5 de la tarde, en la plaza Colón, y en no sé cuántas ciudades, paren manifestaciones en defensa de la vida, tenemos que tener un compromiso nuevo con la vida política, tenemos que cambiar el sentido de la economía, tenemos que aceptar el fenómeno de la inmigración, que no tengan que venir en pateras, de otra manera, los inmigrantes, porque venir en pateras es algo que va a suponer al final, lo que ellos dicen, un día nosotros hemos venido en pateras a España, otro día vosotros tendréis que salir en pateras a España, cuando nosotros seamos mayoría, la inmigración. Otro tema es la comunicación y las nuevas tecnologías, Dios en las redes sociales no se puede quedar a la despensa del disco duro, tiene que estar presente, y finalmente la investigación científica, y como no, todo el tema religioso, el diálogo por la religión.